¡Gerontocracia! Quiero sangre de la juventud Quiero sus almas para llevármelas al ataúd Lo tienen claro los que nos quieren jubilar Somos eternos, tenemos plaza en propiedad Unánime, unánime recorre las calles Los jóvenes vienen a traer la barbarie Unámonos todos para que nada cambie Mandadles al paro y a vivir con sus padres Hermanos, gerontos, autobús No van a lograr echarlo por Este es nuestro monarro Y el acceso está velado ¡Gerontocracia! Nuestro equipo siempre ganará Por goleada y no hay relevo generacional Que sientan hierro y que paguen por su ingratitud Nuestro alimento es la sangre de la juventud Hermanos, gerontocracia! Hermanos, gerontocracia! Compañeros a las armas ¡Gerontocracia! 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 Quiero sangre de la juventud Erotocracia Quiero sangre de la juventud Erotocracia Quiero sangre de la juventud Erotocracia